Hija, ya me voy a trabajar. Quiero que te portes bien y le das a tu abuelita. Sí, mamá, te lo prometo que me voy a portar bien. ¿Y entonces, mi amor? ¿Cuánto cuerdas por una hora? 15 dólares la hora. Mira, ¿Puedo ocupar una Uhrرا? Cuál es un poquito, un poquito. ¿Ahora sí? ¿Por qué? Música Te fui a buscar en la parte donde te di la otra vez y no te vi. Las ventajas de este trabajo es que puedo hacerlo en cualquier lugar. Además, no me gusta estar en la misma esquina. Este, podemos irnos, pero no tengo para pagar una pieza. Y además voy a ir corto de tiempo. No importa. Yo conozco un lugar solo y está muy cerca. Gracias. Gracias. Dios mío, estoy cansada de esta vida. Nadie me abre puertas para un empleo. Siendo profesional, todo lo que hago es para no haber vivido adelante. Dios mío, ayúdame, por favor. Ayúdame. 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 saber cuánto es que vale tu servicio. Depende cuánto tiempo quieras pasar conmigo. Dale, súbete. Calma, no. No te vayas a desnudar. Yo no vine aquí para eso. ¿Para qué me trajiste aquí? Quiero mi dinero y completo. Cálmate, siéntate. Tú le estuviste pidiendo algo a Dios y querías que te sacara de este mundo. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Con quién has estado hablando? No he estado hablando con nadie. Recuerda que Dios todo lo sabe. Mira, te hago entrega de esta Biblia. Léela. Confía en su palabra. Ahora verás a ver que eso que tanto le has pedido a Dios se te va a cumplir. Dios no miente. Y eso no es todo. Llama a este número, el cual te va a dar trabajo. Y verás a ver cómo Dios te respondió. Dios te está dándote una nueva oportunidad. No la desaproveches. ¿Pero tú quién es? Dios, tú eres real. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me escuchaste? Amiga, te regalo esta Biblia. Léela. Y créeme, que si Dios pudo sacarme a mí de esa vida, contigo también lo hará. Bendiciones. Dios mío, gracias por sacarme de esta vida. Aunque las circunstancias nos obliguen a llevar una vida que no deseamos, Dios siempre en su infinita misericordia nos espera con los brazos abiertos. Dios mío, gracias por sacarme de esta vida.